Gracias por su cariño, gracias por todo, ya voy para allá para tomar tecito con miel, ya vamos para allá Aquí tenemos el juego de baño normal de todo el año, el de búho precioso, que fue tan exitoso este año En todas las expo, les muestro la guía, por favor, la que nos contiene, la solicite, la cenefa que adornó nuestro estudio Este gordo adentro tiene escondido papel toaleta y la corona para la puerta Todo eso pasado a rojo y verde es nada más y nada menos que un hermoso juego de baño navideño La guía adentro tiene todo lo que vimos el día de hoy en el programa, pero con el otro huito, paso a paso, full color Como ustedes saben que a mi me encanta hacerle las guías, como se hace el paralado, como se pega, como se pega las chichitas Como se forra, como se voltea, como se hacen las flores, como se hace el tanque, como se hace el gordo portapapel Ahí va, 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 paso a paso con mis manos todo, como armo la cenefa, listo, aquí, todo, ven Como le pego las flores y las recomendaciones, ok Y también después tenemos, ah, los búhos chiquititos, todos los pequeñitos de la corona Completamente, miren que lindo Ahora háganlo navideño Y después, por supuesto, todos, absolutamente todos tus patrones Esta semana, porque todavía la guía no está lista, va esta de regalo, ok Para esta semana, todas las que me pidan la del búho, normal, les regaló los patrones de lo que van a ir viendo en el programa Así que, bueno, apresúrense para poder llevarse las dos, la nueva y la otra que está acá Aquí tenemos las otras piezas que están acá, llegaron las terremistas de Navidad Vamos a mostrarlo, un saludo para mi querida Ana Oramas, que la quiero muchísimo Le mando un beso, que se sienta bien, un saludo al señor Miguel y todo mi cariño y mi respeto La Pañolensi número, ¿qué? 35, hermosísima La nueva, nueva, totalmente nueva, que se llama Pañolensi número 47 Y esta que es viejita, pero está bonita, bonito está el precio, que cuesta nada, que es número 35 Ok, ahí está, no sé cuánto cuesta, voy a averiguar Vamos para acá entonces, fíjense que aquí yo lo traje adelantadito En la parte de atrás, ustedes le van a colocar lo que ya saben, que es la cinta por el canal De hecho lo voy a hacer de una vez rápidamente, el tiempo que me queda aquí con la última parte del programa Ajá, esperen un momento, porque tenemos un alfiler rebelde Vamos a aplanar esto aquí para que nos deje... ya va, listo Bien Miren como me tocó volver al sistema de la abuela con el alfiler, porque no hay pasacinta en este momento Esperando que llegue Bien Vamos, les recuerdo el viernes entonces, las espero a todas el viernes 13 en la ciudad de Caracas La tienda de mi querida compañera y profesora Raquel Voy a llegar a las 9 y media de la mañana, voy a estar todo el día con ustedes Todo el día las voy a estar esperando, hagan tranquilas sus cosas Vengan a buscar todo lo que necesiten y me encargan El curso es el curso y la presentación de todas mis cosas navideñas Así que ahí voy a estar con ustedes Acompáñenme por favor Caracas Y después la misma presentación y todo también en la ciudad de Valencia Ahí está, aquí y aquí El sábado, vamos a hacerla el sábado en Valencia El sábado o la mañana vamos a hacer la presentación de la Navidad aquí Ahí está, ¿ven? Listo, eso Vamos para el frente entonces rápidamente Esto lo voy a pegar porque me gusta más pegarlos que coserlos Entonces voy a colocarle sus ojos bellos aquí Su pico Ahí este chico el pico acá Ahí Y un adorno en la parte de arriba Las flores las preparé con una tapita de esas papitas que se compran Esta, con esta tapita Hice muchos círculos y preparé muchas flores así Como ustedes ya saben hacer De los cinco pétalos Bien, y son las que les voy a poner aquí por todas partes Ya hice bastante porque quiero terminar todo En el centro le voy a poner Unas botones Estos botones bonitos Ahí, ¿ven? Para poder decorar Miren que lindo está quedando O también si no tienen eso Pueden agarrar cualquier botón que vean en un negocio Cualquiera, viejo, no me importa que esté manchado ni nada Y van a preparar un círculo Así ¿Dónde? Acá, ahí Y van a poner el botón ¿Ok? Cualquier botón que tengan Van a coser alrededor Y les va a quedar forradito así Que fue lo que yo hice Porque tenía muchos botones de color feo ¿Ve? Ajá, ahí está Y se los pegué al mío Vean el mío, el de mi casa Que ya está terminado ahí Cómo les quedó con ese botón Que está ahí puesto Vean los chicos Déjenle molestar Eh, gracias Tarde pero seguro Ajá Ahí está Muy bien Esa también la vamos a estar aprendiendo La Cenefa El pie de árbol es hermoso No se lo vayan a perder Porque el pie de árbol es un sueño Les voy a dar mi número de teléfono Que es el 0424-490-5990 Y cómo quedamos con la agenda de esta semana Quedamos que el día viernes Todo el día va a estar en la ciudad de Caracas Por ahí por el metro de Los Cortijos En la Francisco de Miranda Yo les voy a dar bien la dirección exacta Y el día sábado de 9 a 2 de la tarde Va a ser la presentación en Valencia O sea, todo lo que llevé a presentar a Caracas Lo presento para Valencia Aquí el día sábado hasta las 2 de la tarde Porque a las 2 llega la profesora Alejandra Basalo Que les va a enseñar a hacer los collares Cleopatra Esto que se usa tanto, tanto, tanto en Venezuela y en el mundo Así que esa es la agenda que tenemos Esta es la guía que necesitan para que sigan trabajando Y bueno, yo estoy ya, gracias a Dios, lista Voy a ver si descanso un poquito para seguir adelante Con lo que me espera el día de hoy Gracias por su cariño Gracias por su apoyo permanente Y de verdad que bueno, por aquí Siempre, siempre a la orden Ya full, full, full trabajando con lo que es la Navidad Porque ya llegó absolutamente todo el material que ustedes necesitan Las quiero muchísimo Gracias por la paciencia del día de hoy Y nos vemos mañana con un programa espectacular de bisutería No se lo vayan a perder Porque el programa está buenísimo Y esta semana inaugura Creativa el Viñedo Nos vemos, chao ¡Gracias!